¡Qué chévere, 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 es saber! ¡Wow! ¡Le we dance! ¡Wow, familia! Vean todos ustedes, bienvenidos y bienvenidas a... ¡Qué chévere es saber! Venga, estoy un poquito vacío, diferente, obviamente tenemos invitados, la familia dominicana de 2 a 3 estará disfrutando de todos los segmentos y también los concursos que tendremos en el día de hoy, pero... ¿Ha pasado algo? ¿Ha pasado algo, señores? La producción se ha vuelto loca y ha contratado un nuevo talento para que sea el conductor principal de este programa. Me siento un poquito más porque Irving era talentoso, leal, el tipo conectó desde el principio, hace 11 años, con la familia dominicana y de repente la producción dijo, hey, eso es hora de renovar, oye eso. Bueno, a esta persona le dicen Emil Melena, el terror de las nenas. Con ustedes, Emil Albertini. ¡Venga por aquí! Emil, ¿qué me dijiste? ¿Qué me dijiste, por favor? Señores, pero negro, háblame de ti, negro, ¿qué es lo que es? Me han tumbado 15 años. Oye, yo te voy a decir la verdad. Negro, y él te ayuda. Señor, ustedes saben que nosotros mandamos a Albert Mena como corresponsal de Que es Chévere Saber por Europa. Por supuesto, siempre podemos. Por supuesto, Portugal, Italia, España, por ahí. Por supuesto, y en sustitución a él, ¿qué hicimos? Anda trabajando, porque anda con la esposa. Sí, con su mamá. Mi amor, eso no se quita, mi amor, jala si tú quieres. No, no, no. ¿Cato, no jalo? Jala. Dale, prueba para Billy, pero no jale la moña, jala aquí. Prueba para Billy. Mi amor, eso es mío. Eso es mío. Ay, pero mira, para un numerito. Ay, vamos a invitar. Mira, tú que estabas con ese muchacho que tiene unas entradas ahí que tú conociste y no te gustó decir que por la entrada, llévalo donde Billy. El susto que yo me he dado. No, aclara que... Entonces, señores, Albert nos ha dejado una persona en sustitución de él. ¿Qué? Veamos de quién se trata. Mani, oye lo que hay. Yo sé que estoy por aquí, por Lisboa, el día de hoy, en Portugal. Yo sé que tú necesitas una persona que esté contigo ahí, que te dé paz, que te dé tranquilidad, porque haga el balance, porque tú no vas a nadie con la gente. Yo te voy a dejar una persona en estos días, que yo sé que, bueno, seré el balance del programa. Te dejaré una persona que hace su yoga, se toma su té de estilo todos los días, y yo entiendo que te dará la tranquilidad que tú necesites en estos próximos programas. Adelante. Qué bueno, Albert, siempre pensando en uno. Una persona que hace yoga. Una persona ecuánime, sí. El viento, el viento, el viento, el viento se llevó, se llama ese video. Una persona ecuánime, chile, para yo poder relajarme un poquito, porque está bueno de estrés, entonces mucho estrés. Vamos a ver quién fue que nos mandó, Albert, men, adelante. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Claro! ¡Dame, dame! ¡Dame cosas que a mí no me suena! ¡Ay! ¡Yo hago yoga y bebo che! ¡De chila! Pero una pregunta, una pregunta. ¿Eso va a ser el programa entero? ¡Normalito! ¡Prepárate que mira a Irving! Irving, prepara el brazo. ¡Arbel Mena! ¡Arbel Mena! ¡Arbel Mena! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡No, mi amor! ¡Imposito! ¡Arbel Mena! ¡No, yo no puedo tener! ¡Arbel Mena! ¡Arbel Mena! Yo lo que quiero saber es algo. ¿Y este pelucón? ¡Estoy mala! ¿Viste? Pero me detenaste un poco. Ahora sí. Dime, mi amor. Tiene que decir a Pacheco que el mío me quedó mejor. Que no sabe que hicieron, pero que el mío me quedó más nítido. ¡Habla, amor, espérate! ¡Claro que sí! Hoy vamos a evocar la memoria emotiva. ¡Qué lindo! Nos vamos así, versión Throwback Thursday. PBT. ¡Qué fina! Nos fuimos como en la máquina del tiempo. ¡Claro! Y el día de hoy tenemos dos equipazos, Rancelis. Presenta el tuyo, mi amor. Por aquello de que tú eres la guardián invitada. ¡No, presenta tú! No, quedaron en que tú tenías que presentar primero. Lo que digo, yo presento. Ustedes saben que a raíz de la Segunda Guerra Mundial se dio un boom. ¿Qué es esto? ¡Ah, sí, es verdad, es verdad! Y entre el 1945 y el 1965 nacieron estos seres humanos y se denominaron los Baby Boomers. ¡Mi amor, mi amor! Ninguno de los que tú vas a presentar son de esa época. Es como decir, no me dañe mi presentación, mi rutina. ¡Ok, dale! Estos individuos, ninguno pertenecen a esta generación. ¡No, no, no! Sin embargo, ellos están aquí y su nombre son los Baby Boomers. ¡Oh, qué es loco! ¿Pero loco? Pero háblame de... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, pero Randa tiene un matar y harina de roca! Son locos. ¿Pero Marola? Pero mi amor, dime de ti. ¡Qué amable, pero tú! ¡Qué lisa tu estás! ¡Oh, psicópatía! Yo tenía tiempo que no te veías. Estaba preciosa, preciosa, mi amor. Te quiero tanto. Que ya tenía como un florón aquí... Te quiero tanto. ¡Pero mi hermano! ¡Bella que está mi amiga! pero ahora mi hermano que quise haciendo cosas nuevas para variar entonces ya estoy cansado de que los tigres hablen conmigo y se hagan así y ahora no lo vamos a hacer todo ahora digo digo no todos calvo no todos nosotros quítate tu cachucha es bueno decirle a lo que piensan que uno no trabaja hoy en este programa que está maria angélica que ella arrancó así pero ella va de 0 a 200 en cualquier segundo hoy esto será un gran trabajo para nosotros así que ya lo saben dios quiera de aquí atención coromina guárdeme mi destroza que yo voy de aquí para allá de cabeza hemos madurado hemos madurado somos mejores que ayer credibilidad y seremos nosotros mejores cada día porque hemos llegado al programa de la familia que chévere que tiene su dinero claro que sí démosle las bienvenida a mi gente claro a mi familia de los milenial un aplauso para yvonne lechuga y ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por un besito! ¡Vamos por un besito! ¡Vamos! 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 Son tan inteligentes que ponen esto de aquí para arriba porque ellos saben que esta mano yo no puedo tener suerte. ¿Por qué? Sí, dale, dale. ¡Vamos! La Brasilea, la garré. Bienvenido, gracias por estar aquí, gracias, señores, vamos a arrancar, vamos a arrancar y mira, ese defiende tu grupo. Ay Dios mío, así que prepárate, hoy será todo TVT de la Televisión Nacional, vamos a estar hablando, como decía María Angélica ahorita, de esa memoria emotiva, vamos a recordar muchos momentos importantes de nuestra televisión, señores, tú sabes que al final nunca puede faltar esa menta, di algo importante. Ok, para nosotros es un gran placer que nuestros invitados estén aquí hoy. Deme un chancecito por favor, deme un chancecito, porque tengo una hambrita, yo sé que usted también, siempre, siempre lo sé, y allá también, son buena boca los dos, las dos. Entonces déjame ver, yo estoy aquí en la aplicación de Palapisa, aquí está mi aplicación de Palapisa. Señores, esto es un escándalo, tú no tienes ni que moverte, en la misma aplicación tú entras, usted lo busca en su cosa store y busca Palapisa, sale su aplicación, ahí usted entra. Míralo aquí, voy a pedir tres pizzas, con tres está bien. Palomuyallos, Palomuyallos. Palomuyallos, tres pizzas. ¿Y de cuatro? De de Color Visión, Emilio Amorel, de de Color Visión, tres pizzas, orden, aquí está, añadir. De queso, por favor. Ok, una de queso, aquí está. La otra de tomáticos frescos. Y me falta una para añadir. De queso también. Ok, usted le da aquí, en añadir, pone la última y ya está la orden completa. Esto es lo más fácil, así que, oiga lo que le voy a decir, baje su aplicación de Palapisa, para que no tenga estrés en la casa. Llama tú, llama tú, no, tú sentado ahí en tu aplicación, pa, de una vez, y atiendan lo rápido que llega. Vamos a jugar inmediatamente, vamos a jugar inmediatamente. Vamos a ver con qué arrancamos este programa de TVT de la Televisión Local. Adelante, Nicole. Hay un momento musical. ¡Bávaro! ¡Guau! ¡No, no, 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 no me digas que no! ¡Ay, ay, ay! ¡Es que yo que! ¡Es buen TVT! ¡No, no, 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 no me digas que no! ¡No, no, no, no me digas que no! ¡Muy bien, correcto! Vamos a arrancar, prepárense, nos vamos con no me digas que no. Eh, señor Raeldo, nos vamos en pareja primero, un minuto cada pareja. Les voy a ir haciendo preguntas y no pueden decir que no. Vamos a ver, arrancamos inmediatamente. No puedes decir no, no puedes decir mentira y no puedes hacer silencio. Arranco, me voy con Raeldo e Isabel para arrancar este primer minuto. Arranco. Raeldo, ¿tú tienes perro? ¿Negativo? ¿Se puede decir negativo? ¡Ay, te fuiste con negativo! ¡Ah, no, perdón! Además, tú dijiste que no puedes hablar mentira. ¿Tú tienes un perro en tu casa que tú amas? Sí, pero lo doné. ¡Claro! ¿Es verdad? No, 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 no lo doné. Está de vacaciones. Que después nos llaman los Doggy Lovers. ¡Hablo mentira! Lo que lo ha decido, Doggy Lovers nos va a llamar. Entonces no abunden. No puedes decir no, es una palabra alternativa negativo. No, pero no puedes decir negativo. ¿Y qué tengo que decir? No, otra cosa. Ah, pero que perdón, perdón. Lo adopté. Tú podías decir, lo adopté. Pero eso es mentira. Tú no lo adoptaste. Perdón, perdón, perdón. Las reglas de ese concurso en el show de Luisito Martí, ¿verdad que sí? Pero vamos a agregarle el negativo, quítaselo también, porque está muy fácil. Todo lo que significa no elegir. No todo, negativo hay que quitárselo. Ok, ok. Pero ok, al final, ¿qué hiciste con el perro? Está de vacaciones. ¿Tú podías decir eso? Está de vacaciones prolongadas. Ok, ok. Arrancamos contigo de nuevo, olvídate del perro. Un minuto, nos vamos. Rael, ¿te gusta comer mucho? Sí. Ok, Isabel, ¿tú aplaudes cuando el avión aterriza? De ninguna manera. Muy bien, correcto. Raeldo, ¿tienes algún sueño que nunca se ha cumplido? Por supuesto. Isabel, ¿te pones mentol en la cara para dormir? Amiga, tres. Se cae allá, uno. Ni loca. Ni loca, ni loca. Pero tiene que ser más. Ni loca. Discúlpeme que aquí sea yo que la dirija. Él es muy bueno. Su majestad. Disculpe que aquí sea yo que le dé las órdenes, pero tiene que ser más rápido, por favor. Ok, seguimos. ¿Te gustaría cambiar tu vida con la de alguna otra persona, Raeldo? Imposible. Isabel, ¿has visto un ovni? Nunca. Raeldo, ¿te da miedo montarte en un avión? Algo. ¿Duermes siesta, Isabel? Sí. ¿Te has tirado de un paracaídas? Quisiera. ¿Qué es eso? No, no, no. ¿Tienes algún talento secreto que no te gusta que la gente lo sepa? Por supuesto. ¡Enrico! 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 Isabel también está roja. Le salió una risita de chivirico. Ok, nos vamos ahora. Van bien. Nos vamos con Marola y Lechu. A ver. Vamos a ver. Se quedó aquí. Mariel, ¿te da pena matar una cucaracha? Claro que puede ser. ¿Puede ser o...? Oye, oye esta pregunta. Lechu, ¿tienes algún apodo? ¡Claro! Ok, seguimos. ¿Te quieres ir del país, Mariel? ¡Claro! ¡Voy! ¡Oye, oye, oye! ¡Lejos para Rusia! ¡No! 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 Oye, hasta para Rusia. ¡No importa! ¡Lechu! ¿Te gusta bloquear gente de las redes? ¡Claro! Mariel, ¿estás nerviosa ahora? ¿Para qué? Claro que... ¡Nunca! ¡Me va a dar un aneurisma! ¡Nunca he estado nerviosa! ¡Lechu, ¿tú tienes tatuajes? ¡Claro! 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 ¡Míralos ahí! ¿Tú cumpleaños hoy? El 14 de junio. ¡Ok! ¡Lechu! La última dice... ¿Alguna vez has hecho un comercial de un producto que no te guste? ¡Claro! ¡Claro! ¡Pero verdad! ¡Qué duro es eso! ¡Y que vamos a hacer otro! ¡Y tú ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Muy bien! ¡Vamos con René y con Yvonne! ¡Ay, Dios mío! ¡Muy bien los equipos! ¡Muy bien los equipos! ¡Van muy bien! ¡Van muy bien! ¡Sí, flojo! ¡René! ¿Te has pasado un semáforo en rojo alguna vez? ¡Sí, sí, sí! ¡Tengo la multa en la ropa de acá! ¡Yvonne! ¡Estás con... ¡No! ¡Ivonne! ¡Estás sin... ¡Estás tan difícil! ¡Eta, yo te puedo dejar un día para responder! ¡No me digas! ¡Si tú quieres, tú vengas aquí y respondo yo! ¡Ajá! ¡Exacto! ¡Estás contenta con tu factura de luz! ¡Hoy en día en este nuevo cambio! ¡A veces! ¡Loca por eso! ¡Sometimes! ¡Y no va a decir más nada! ¡Digital no! ¡No me digas! 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 O ella, tú sabes Hermano, ella ya había terminado Thank you Claro, ya Ella ya había terminado Seguimos, René, ¿tú has comido insectos? Nunca, nunca Ivonne, ¿alguna vez te has quedado Trancada en un ascensor? Sí ¿De qué te disfrazas en un carnaval, René? Payaso, ¿seguro o payaso? Ivonne, ¿dónde pasaste el huracán David? El pib En mi casa con mi mamá y mi hermanita Bien René, ¿te bañas una vez a la semana? Imposible Ivonne, ¿perteneces a algún partido político? Nunca No, pero la de Ivonne Fueron para que dijera que no obligado Entre el partido y la luz ¿Cómo es carne en los viernes santos, René? A veces Ivonne, ¿te has subido al pico Duarte? Nunca ¿Ni te interesa? Para nada ¿Tú sabes bailar tango? Lo he visto, pero aún Me faltaría mucha práctica Yaya, ¿yaya, René? ¿Te fundiste? ¡Fuego! ¡Fuego! Te dio vuelta Ivonne, ¿tú pones bandera en el balcón el 27 de febrero? Siempre Ok, ok, muy bien Los equipos están muy bien Vamos a ver Su representante Vamos a ver su representante María Angélica Sí, María Angélica ¿Cómo estás? ¿Te gusta este gobierno? Sí Ok, muy bien ¿Tú tienes novio? ¿Cuántos peluches ni cuántas? No sé No sé No sé, no, no Dije no sé ¿Qué va con una... No importa Usted dijo no Ay, no, pero casi yo pizón Casi yo pizón Ay, Dios, ya Me confundí, perdón ¿Ya? Los equipos, cada equipo Tiene 3.000 puntos Cada equipo Esto es arrancando Esto es arrancando Vamos a ver qué pasa Al final del programa Arrancamos con este nuevo Me digas que no ¿Quién sabe si terminamos Con la lucha libre De ya veneno Al final del programa Vamos a una pausita Súbela Nicole ¡Gol!